Y me dice, tengo hasta un video, y yo, ¿qué? Lo borras, ahora lo borras, bórralo hasta de tu mente. Cocinemos con Mariela es presentado gracias al auspicio de Tramontina, Matt Cormick, Miraflores, Oriental, Industria Alimenticia, Ultrabomb, pega con una sola gota, Corporación Nacional de Electricidad, CENEL-EP, Harina Mankai, más calidad y rendimiento, y Gran Duval, el brindis de las grandes y felices ocasiones. Señoras y señores, bienvenidos a un capítulo más y también temporada más de Cocinemos con Mariela, sexta temporada. Y no podemos empezar sino con una mujer espectacular de mi tierra y obviamente una gran Miss. Ella es nada más y nada menos que... ¡Virginia Limongi! ¡Virginia Limongi! ¡Virginia! ¡Virginia Limongi! fue famoso, a ver, con ustedes con ustedes Virginia Limongi eso está muy bien Virginia qué lindo tenerte acá en mi cocina quién iba a decir de Tailandia, acá en mi cocina todo bien espectacular, aparte entremanabas aquí oye Virginia hay una cosa que a mí me ha llamado la atención de todo lo que he leído de ti y es que cuando no ganaste el Miss Universo, te deprimiste al punto, te sentías que le habías fallado en Ecuador, sí, 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 yo siempre lo comento y no tengo miedo en decirlo, porque cuando uno va con sus ilusiones con su esfuerzo, los sacrificios con tanta cosa que ha pasado para llegar allá y representar a tu país que al final de cuentas es el que llevas y como te identifican en el Miss Universo, durante ese tiempo que quedé con mi familia sí me deprimí un poco pero un poco, mucho un poco en el sentido de decir lloré, lo que tuve que llorar pasé como quieras el luto de la pérdida de haberme pegado en el Miss Universo porque era mejor que la que ganó no, no no, yo si voy a, no Maribel tenemos que, 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 al César lo que es el César bueno, tú me entendiste pues somos maladitas a ver, dale fueron casi 4 kilos 4 kilos y ha quedado por 2.2 ya multiplica usted ¿y mediste cuánto? no sé te la quedo de bien pero ya nací grande tú naciste en Miss ya naciste en Miss porque de hecho siempre tuviste cuerpo como de de grande sí de hecho eso a mí en parte me creó como que una inseguridad ya que yo no podía hacer o vestirme de cierta forma como se viste en mis amigas por ejemplo porque las minifaldas en la época que yo tenía 15 años mucho tiempo atrás yo no podía usarlas porque tenía muchas caderas muchas pompis mis amigas no tenían casi nada y mi papá me decía que quizás yo no lo entendía en ese momento pero que era mejor evitar ¿qué cosa? quizás el morbo de los hombres ¿nunca te cogieron la nariz? no no él también me crió como un hombre hombrecito ah tú eres alfa ¿no? claro yo hasta yo te tengo miedo unas manotas ok ok pero ¿por qué te crió como un hombrecito? ¿por ser la primera? eh porque de hecho fue la segunda la primera mujer y yo me crié con mi hermano entonces el lindo ah el machona claro el man el man el man tranquila no tienes que hablar con venezolano el colombiano no no hablemos como manavita él me decía te pegan en la escuela y tú vas y le pegas también ya y si me quieren decir algo me llamas ah ¿y? claro y así pasaba entonces alguien me quería ¿pero eras guapa siempre de chiquita? no diría que guapa pero era alta entonces llamaban la atención los chicos me decían algo yo agarraba mi cartuchera de metal ¿qué me estás diciendo eso? pero ¿qué te podían decir? o sea ¿te tiraban los perros? claro me molestaban me querían quitar lo típico de los niños que si les gustas que si les gustas te quieren quitar o te molestan pero no era un bullying malo no, no era un bullying malo hoy día vi un video tuyo que me entristeció un poquito o sea me dio nostalgia el último día en Manaví ay ay sí con mi bebé ay no me dirás que me pongo a llorar Mariela tú viste que íbamos a comer a pasarla bien no no es que me llegó ¿sabes? ah sí es que nosotros los manavitas somos muy arraigados a nuestra tierra a nuestra cultura a lo que somos y yo justo le contaba a Betty mi directora que había sido un proceso un poco difícil como despedirme de mi casa de los sueños que yo tenía antes de esta locura de ser la nueva extraña en contacto que obviamente estoy muy agradecida y muy feliz eso no quita mi felicidad pero sí fue haberme comprado a mi casa tenía una perrita que estaba adoptando en Portoviejo en Portoviejo que querés tener un gimnasio claro en mi gimnasio en Portoviejo marido no en Portoviejo no el marido son súper infieles son súper infieles ustedes me lo dicen por experiencia obviamente 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 vivamos a Navico en Portoviejo la Kine Pérez tradicional la Kine Pérez no mi tío sí pero yo no no me dejaban no te daban en el esquina pero no has tenido ningún novio por tu viejo sí algunos no uno dos y era un príncipe o un sapo no yo diría que los dos fueron príncipes que al final no fueron mi príncipe pero es el príncipe pero has dicho que has besado muchos sapos no que yo no beso muchos sapos ah ya Mariela está confundida eso leí que no has besado muchos sapos o sea que siempre he besado príncipes no es que siempre he besado príncipes pero algo que sí me enseñó mi papá es que hay que saber elegir ya porque uno no puede ir por la vida ahí eligiendo cualquier cosa ¿cómo fue que cualquier cosa? eso es cierto cualquier cosa en el sentido cualquier cosa mira esto cualquier cosa no es verdad Mariela escúchame Virginia ¿y cómo escogiste al amor de tu vida? que me imagino que el papá de tu vida es el amor de tu vida no de hecho mi hija es el amor de mi vida él es mi compañero de vida ¿no es el amor de tu vida? ay Mariela tú me quieres meter en problemas ¿por qué? porque sí siento que mi hija tiene ahí ese es un amor diferente hola ahí llamó llamó el amor de la vida conté conté hola amor de la vida César ¿cómo estás? no yo como la escogí él me enamoró salud por los amores de la vida eso ¿qué? los amores ¿ah tú eres de Barcelona? no, no ¿de qué equipo eres? mi pareja es de Barcelona ¿de Barcelona? ¿tu pareja? de Barcelona aquí ¿el Brasilero? sí ¿y qué haces haciendo de Barcelona? porque él estuvo en un partido de Meleck y Barcelona y ganó Barcelona y dijo me voy con eso no, qué rabia y toda mi familia melexista no, imagínate no, qué rabia ¿cómo se le ocurre? ¿cómo se le ocurre? Mariela indignada y le he enseñado más conocido al ayugo y le he enseñado a mi bebé a decir Barcelona no puede ser no puede ser él le comienza a cantar y me dio y tú le dijiste todo lo que significaba ser barcelonista no, pero él toma sus propias decisiones yo lo acompaño bueno, seguimos hablando del amor de tu vida ¿cómo lo conociste? ¿cómo lo conocí? en Filipinas ¿ya? en Filipinas nuestro proceso fue un poco más largo que lo habitual pero, ¿estabas en Filipinas? ¿por qué? porque estabas en la vida estaba modelando antes de convertirme en Miss Ecuador ¿incluso? ¿antes de convertirme en Miss Ecuador? sí claro, yo lo conocí no éramos amigos no éramos nada ¿eran modelos los dos? estaban contratados los dos sí el mismo grupo de personas de amigos y fue como que poco a poco nos fuimos conociendo un poco pero como amigos porque al principio nos odiábamos y sí, eso leí que al principio se cae en un pésimo no, no, no es insoportable él también creía que yo era la última con que fue el desierto y adivina qué soy tu Coca-Cola y estoy vestida de rojo pero estás metida, ña, ña estoy enamorada, claro imagínate, si no si no es para estar enamorada entonces ¿para qué? para perder el tiempo no a mi si usted no pierde el tiempo y si le piden tiempo diga el gusto de mi rojo claro, pero escúchame ¿y casarte no va contigo o qué? esa plática también la de María me saca todo así pero ¿por qué? no, sí me quiero casar ¿cuándo? no lo sé quizás se enteran ya después que tengan mucho tiempo casar es que así eres tú tú después lo cuentas así soy yo a los cinco meses recién a los casi siete lo dije casi siete casi siete parecías de tres parecías de tres porque el miembro tenía mucha barriguita claro, ya lo conté y pum exacto oye, el público era así como tus papás que son los que no debían saber claro oye, mis papás se enteraron casi que con el público no te lo juro o cortaste tu barriga tanto sí ¿por qué? porque mi papá, mi mamá, mi familia en general es muy chismosa que raro ¿cómo que es que raro? oye, en manavitas me encanta oye siento que la mitad de mis amigas son manavitas también no, me mentira, es bronquias pero mi familia es muy chismosa entonces ellos llaman uno a otro a otro se termina enterando todo el mundo que cuando mi abuelita tenía las sospechas ella me dijo voy a llamar a todos los laboratorios para saber si es que estás o no embarazada es una investigadora claro y le dice no voy a averiguar nunca porque mi nombre estaba bajo un código ya yo incluso conseguí un doctor que no fuera ni ecuatoriano ni no me conociera le dije a él solo quiero pasar de incógnito en todo y él me dijo perfecto vamos a asignarte un número ¿y cómo se enteraron? por las redes ¿cómo se enteraron? porque ya llegó un punto que yo estaba muy los achaques me dieron demasiado ¿ya? y ya mi mami decía uy para mí que estás embarazada ¿por qué no me lo cuentes? y yo dije sí, estoy embarazada no me hacía casi pero yo ya se lo había advertido y que era avisada nos mata soldados claro yo le dije en algún momento salgo embarazada y pedimos mi sorpresa y él estaba acá claro contigo y vivía en tu casa ¿cómo se hace los bebés? pues Mariela esa que ya se anda bien pero sé que te la saca escúchame es que él va y viene no, pero se fue por motivo especial ¿qué motivo especial? un motivo personal no lo puedo contar así no pedí permiso para hablar de eso pero fue algo familiar ya, ya es por eso pero algo le pasó a alguien sí después Mariela está así pensando ya procesando procesando ¿y por qué la gente dijo que te habías peleado con él en septiembre? ay, porque ¿qué pasó? lo que pasa en septiembre todavía me lo dice así puntual está mal esa información ¿cuál es la info? la primera vez que estuvo con la información ¿cuál tiene tú el mes? lo que pasa es que esto es algo que mira, en exclusiva nosotros llegamos a algunos momentos en que sí somos inmaduros entonces ¿qué pasaba? él no se acostumbra totalmente a toda esta vida que llevo y ahí como hagan ciertas cosas ¿por ejemplo? por ejemplo no es que se ponía muy celoso pero si estábamos comiendo a algún lado se me acercaban se querían tomar fotos conmigo al principio era tranquilo lo que era así como que estamos comiendo no entiendo cuál es la necesidad le escribían hombres, mujeres todo el mundo a inventarse cosas que contigo conmigo y yo al lado de él 24 horas 7 entonces decía no, no tiene sentido y entre una pelea y otra quitábamos las fotos las archivábamos las desarchivábamos en una le dije ¿sabes qué? ya no pongamos nada porque la gente está uy, se separaron uy, volvieron uy, se dejaron de seguir uy, ¿quién nunca? entonces yo dije no porque seamos figura pública quiere decir que no lo hagamos si caemos en esas chiquilladas pero a él capaz no le gustaba ser figura pública en el Ecuador no, por eso es que yo sé ni Ecuador ni en ningún lado pero el modelo es contradictorio no, no, no uno tiene que saber cuáles son los términos de cada cosa una cosa es tú ser modelo estar enfrente de una cámara eso no te da miedo o sea, es una forma de arte y de expresión pero ya es momento de ser una figura pública por así decirlo donde toda tu vida está expuesta donde tus problemas tus inseguridades las modelos son terribles pero solo las conocidas imagina cuántas personas pero eres guapísimo claro Mariela voy a ver si lo estás siguiendo te bloqueo ah, tú eres celosa también no, claro que sí celosa pero no normal ajá, claro ajá, me dice Mariela voy a ver si tú le has mandado a pensar no, a eso no me dedico pero bueno pero podría no, escúchame no, pero yo pero competencia contigo bien difícil no, pero las mujeres tenemos que entrar en competencia ¿qué? si no mira, yo con él en todo este proceso en esta relación después de haber salido de otra que fue un poco tóxica yo entendí ¿quién era el tóxico? ¿el puerto viejo? los dos no, no, de puerto viejo los dos ¿cómo se llaman? a verlo con ojo no después te digo off camera off camera tras camera off record sí ya, está bien tú sabes cuatro idiomas ¿no? sabía cuatro solo sé tres ¿y por qué? ¿cuál quisiste dejar el alemán? el alemán no es que lo dice a un lado solo que no tenía nadie con quien platicar ah, ya o practicar claro ah, ya es que tú fuiste a los 17 pues a Alemania a los 17 claro tuviste una madre sustituta claro una una china fue terrible la pasé mal no imagínate a mí que me encanta comer ella me limitaba mucho la comida una rodaja de pan en el desayuno no no me muero me como como cuatro no no, no, no puede ser eso te hacía la china sí yo lloraba todos los días no no te puedo ¿y para qué te vendieron de intercambio entonces? porque no sabía ni lavar ropa no sí pero cuando te estres en lavas y planchas y así todo no, no sabía nada así eres tú ahora sí eso es tú di tu terapia claro ahora sí esa es mi no sé María la sabe todo el día no puede ser ya, ok pero cuéntame ¿qué pasó con la china? esa historia de la china me encantaría conocerla bueno ¿a quién te la cuento entonces? yo me fui a Alemania y mi host mom era una china yo también estaba en todo este proceso de aprender bien alemán una china hija de su madre no, mentira yo no he dicho eso siempre con respeto y ella el hijo de ella estaba en México y para todo esto ella me limitaba mucho ¿era guapo el hijo? no sé o sea nunca lo conociste no, nunca lo conocí creo que una sola vez hablé con él cuando él intentó ser mediador entre ella y yo la pena la pena la pena ¿la pena llegó a tanto? sí o sea era de que ella creía que yo era la que tenía que limpiar los platos la que tenía que lavar la que tenía que cuidar al otro hijo de ella y yo me quedé así como que yo estoy aquí para disfrutar de toda la experiencia pero tampoco ¿y aprendiste alemán? entonces ella claro o ella hablaba mandarín ella hablaba mandarín con el otro hijo de ella hablaba un poco de inglés conmigo y alemán y ella me ponía ¿has visto esos temporizadores para la cocina? ya me ponía para el momento en que tenía que ir a bañarme entonces yo tenía que hacer todo así rápido tenía que colgar las cortinas terminaba de bañar secar toda la tina con tu alias y lo soy entonces ¡oh! te embolaba te iba contra las paredes no podían más Dios mío no por ciencia sino por experiencia por experiencia obvio ¡claro! bueno por ti por la china que sabe que él fue está en mi ecuador y casi no es un universo no creo ella creo que no se acuerda de mi existencia no no la sigues en redes no no ok eso en mi época de intercambio las redes no existían creo que solo era MySpace ok y ya ok tiempo tiempo atrás ok cuéntame ¿por qué se te hace tan difícil que te despierten? ¿qué vas a hacer ahora en el contacto? tienes que levantarte temprano te va a cambiar tu vida ya me la cambió ya pues no hay que esperar a que entre al canal ya me la cambió y nada yo creo que como en el Mijes Pagadores incluso edición de la 20 que quiero no quiero compararlo pero si es algo parecido es mucho sacrificio pero todo sacrificio tiene su recompensa quizás no duermo mucho en la mañana pero una cintita en la tarde para compensar porque ya con los años uno ya no con los años oye tú roncas como camionero si ay Mariela no puedes o sea literal me estás exponiendo oye terrible me pareció espectacular ¿cómo puedes roncar? ¿qué tienes en la nariz? no sé y esto es algo que me pasó con mi enamorado qué vergüenza yo creo que tú tú has hablado con él oye claro uno siempre quiere ser la princesa pero me tocó ser la Fiona porque él no me tocó más que eso a ver ¿cómo fue? estábamos en Filipinas y yo le digo estoy cansada y dormiste ya con él en Filipinas claro ay Mariela qué malcriada qué malcriada yo no soy santa ya o de mojigata ser o nada ¿sí? no no oye papá yo soy súper abierta ay ya y ellos también lo han sido súper conmigo ya entonces entonces estabas en Filipinas estaba en Filipinas primera noche no que primera noche ¿qué no? no primera noche no 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 para nada ya Mariela ha sido terrible fue absorbito oye entonces estaba en Filipinas estaba en Filipinas y estaba con muchos sueños y era de tarde recién entonces le digo me voy a dormir un ratito entonces me voy a dormir y ya me levanto en la noche y él me dice amor me dice amorzón pero hay que decir en español amor me dice estabas roncando y yo ¿yo? sí o sea en latín ¿yo? no oye y me dice tengo hasta un video y yo ¿qué? lo borras ahora lo borras borralo hasta de tu mente y literal como un camión pero viejo ni nuevo uno viejo estaba cansada cuando estuve cansada ronco bastante no sé por qué y no tengo problemas de respiración de la arena no es raro pero es de familia y papá ronca igual claro oye pero tú nunca te habías dado cuenta recién él te desayunó que tú roncabas o sea tus hermanos nunca te dijeron tú roncabas no, no, no mis hermanos no que te desayunan lo único que me han dicho mis hermanas es que a veces como mi hoja es muy grande como que el párpado no quiere cerrar totalmente o sea como que se queda a medio cerrado uy chicas estoy contando aquí todo todo mi secreto ay a qué edad perdiste la virginidad a qué edad tarde como a los 20 eso es tarde sí creo yo pues he escuchado a alguna de mis amigas y fueron antes oh amigas es de ustedes que está hablando Virginia necesitar nombres claro exacto necesitar nombres claro tú a qué edad lo perdiste yo casada ya el primer mi luna de miel ¿qué te pasa? ay pues que te casaste a los 15 no me casé a qué edad a los 21 a los 21 o sea te gané solo por un año o tú me ganaste ¿cómo es la cosa? yo te gané pues yo fui antes oye hay un premio acá hay un premio yo te voy a dar que vamos a cocinar lo siento lo siento mucho, sí muy poca comida ay dios mío me hiciste de acuerdo con el premio ¿qué nos vas a dar de comer? ceviche ya perfecto que es que tenemos que hacer y yo no sé cocinar claro es 10 sobre 10 en gimnasia 10 sobre 10 en gimnasio en limpieza también ok claro no acabaste tú de decir pero no sabías que lo hacías bien claro si es para ser normal entonces ni lo hago salud chicos salud salud y bueno pero se queda de año cocinando me quedo de año en animación va a ser una 20 sobre 20 amén me estaba pidiendo recomendaciones que te puedo recomendar que seas tú que seas manadita que seas usted oye mi tibata está encantada contigo ay yo también con ella muchísima espera que la conozca ven lo dijo Mariela yo amable yo la quiero no pero como toda jefe yo siento que uno sí como jefe tiene que tener su mano dura chupa no te emborraches yo sé que ese cuerpito no toma mucho alcohol pero Mariela usted no sabe no sabe servir la cerveza por favor oye pero seguro oiga vea esto la mitad oye tres cuartos de espuma no te gusta la espuma ay aquí le vaya a internet a ver cómo se sirve la cerveza no te gusta la espuma no salud a ver vamos entonces ¿qué vamos a hacer? ¿empezamos a mezclar o no? ¿quieres empezar a mezclar? por supuesto Dios mío no te veo con cara de mezclar oye ¿qué fue? oye mezclando en grado siempre sí desde pequeña por eso las rezaquen ¿tatiana qué? ¿qué pasó? hasta que se ríe uy Tatiana se ríe porque la conciencia le pesa la conciencia me dice que no la debo querer el corazón me dice que si debo a ver pero el corazón siempre dice a veces cosas equivocadas así que uno tiene que ahí equilibrar claro que bella oye escúchame no sigue mezclando no te preocupes es el limón eso es pescado ¿qué pescado compramos? picudo ah picudo claro confirme porque está blanco aquí lo estoy sacando así al ojo a mí se me critiquen contale que no sea tollo tiburón no no señores no 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 pescadito que sea permitido la pezca claro y ahora también ya estamos fuera de veda ¿de veda de qué? de cangrejo ¿y dónde está el cangrejo? no digo acotando mis damas si no lo saben ay ay a ver ¿qué hacemos? ¿qué agarramos? a ver a ver a ver los camarones ¿qué relajo fue que hiciste en el mismo universo que supuestamente no lo ganaste porque habías dicho que no te gustaba como te trataba con harina amankai todas tus tortas empanadas o cualquier preparación que tengas en mente no solo vas a quedar mejor también vas a ahorrar mucho más porque harina amankai es calidad al precio justo pídela en las tiendas de tu barrio amankai mejores no hay las ollas tramontina antiadherente son la elección perfecta para el uso diario le ofrece más practicidad y funcionalidad en su rutina porque los alimentos se cocinan uniformemente y no se pegan tramontina es calidad disponible en las principales tiendas del país tramontina la mejor alimentación es importante somos lo que comemos tallarines oriental con proteína de huevo rinde 400% más que las demás no se pegan ni se hacen masa triplemente rendidor ganador oriental porque de fideos y pastas sabe más y por eso saben mejor la tradición del buen comer yogur cartón miraflores el envase amigable con el medio ambiente contiene menos plástico que una botella así que ya lo saben miraflores lo bueno de compartir si rompes algo no lo tires dale otra oportunidad repara de manera rápida y fácil con ultra bond la magia que pega ultra bond el adhesivo instantáneo que sirve para uniones más fuertes y duraderas los puedes utilizar en el área doméstica ferretera automotriz y también industrial siguenos en nuestras redes sociales como ultra bond guión bajo ese recuerda ultra bond la magia que pega gran dual más que un espumante es la celebración de ese momento inolvidable de esa promesa para toda la vida de la satisfacción de alcanzar una meta que parecía imposible es ese momento que se guarda en tu memoria por el resto de la vida ya saben ustedes es que Gran Duval es el brindis de las grandes y felices ocasiones salud con Gran Duval con harina amancay todas tus tortas empanadas o cualquier preparación que tengas en mente no solo vas a quedar mejor también vas a ahorrar mucho más porque harina amancay es calidad al precio justo pídela en las tiendas de tu barrio amancay mejores no hay transforma tus pastas en una experiencia gourmet con las salsas para pasta McCormick disfruta sus variedades como pesto tradicional italiana también McCormick el sabor maestro ya te descargaste la app de Senel la nueva forma de pagar tus planillas de luz desde tu celular porque es rápido y sencillo así que descárgala en App Store y también en Google Play ya sabes el app de Senel ¿qué relajo fue que hiciste en mi universo que supuestamente no lo ganaste porque habías dicho que no te gustaba como te trataba no estas informaciones terribles tuyas a ver cuéntame yo te agarro cometí el error de decir algo y el cansancio en esto y la gente yo creo que por eso de querer saber el por qué de buscar una explicación de por qué no que se tomaron de eso pero yo siempre les dije yo me tomé hasta las últimas fotos con los gerentes con las personas del hotel no hubo problemas uno tiene que aceptar que cuando algo no es para ti no es para ti no es para ti exacto ni porque te lo quieras poner a la fuerza cuando el zapato no te entra no hay que forzarlo porque lo dices ni en los certámenes ni en el amor porque lo digo porque lo tiene que aceptar porque no todo está hecho para ti entonces cuando tú te metes esa idea de que tiene que ser mío porque tiene que ser mío te crees una obsesión y luego querer buscar una respuesta que no tienes te puede martirizar una vida y no te puede dejar ser exitosa en otro ámbito de tu vida claro bueno porque querías encontrar respuestas y por qué no habías ganado claro exacto por qué no habías ganado porque todos queríamos que ganaras ni clasificar nada claro ni clasificar pegada pero no olvidada ¿cómo cómo cómo? pegada pero no olvidada vaya bien ok por mis ámbitos la cebolla y así es bueno apeste de la boca colorada un poquito de menta muy bien está poco oye este es el ceviche más fácil que he visto en la vida claro el de Teresita Arboleda lo hizo más complicado ¿o no? ay lo hubiera probado me encanta Teresita Arboleda te encanta Teresita es una bella a mí también yo la quiero mucho bueno pero es que fue que dijiste que no te gustaba el hotel no 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 sabía que había una una conexión de un envío mío y yo estaba conectada a la red del wifi del hotel entonces entre ese cambio entre hacerlo del envío a otra persona yo dije la pobreza del hotel en vez de decir mi pobreza tengo que agarrar el wifi del hotel claro eso me quemaron lloré muchísimo 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 cometí un error que hasta yo pensé que me había costado la clasificación después pero alguien dentro de Filipinas muy allegado a la organización me dijo que no que había sido algo más ajá que había sido algo más no me dijeron entonces no te puedo decir me martiricé un tiempo luego dije para qué o sea es una etapa en mi vida le agradezco muchísimo a todas las personas que contribuyeron que me siguieron que me apoyaron pero ya pasó fue solo una etapa ese fracaso no voy a definir toda mi vida y mírame ahora solo estoy en contacto claro y de verdad te sentiste en un momento fracasada claro cuando tú dices que te sientes fracasada uno tiende a pensar que es algo malo pero el éxito es la recopilación de los fracasos entonces uno tiene que saber que ni todo es para uno ni siempre vamos a tener éxito eso es parte de ser una persona consciente de sus habilidades y madura claro y que finalmente te dio paz Virgie eso aceptar aceptar que fue una cosa pequeña ya que no iba a nublar todo lo que yo ya había vivido como mi hijo pero es cierto que una amiga tuya te vendió que una de las mises que hay mucho allá en el mismo universo que te puede que me vendió no ajá diciendo ella dijo esto no eso fue en vivo o sea todo el mundo lo vio los cantos de sus títulos no claro no pero que ella y que había dicho otras cosas más y que supuestamente había no lo que pasa es que uno tiene que saber contra mis no 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 para nada uno tiene que saber que muchas veces se crean rumores simplemente para hacer a la chica caer para entrar en el psicológico de ella entonces yo solo dejo los rumores solitos se caen ya entonces yo dije nada o sea que si quieren inventar se inventen pero yo estoy tranquila mi grupo de amigas era un amor éramos un apoyo entre todas ya entonces no hubo esa rivalidad y cuál te parece la Miss Ecuador más guapa de todos los tiempos más guapa más linda la que te parece desde Soledad Diab ya ella ajá Soledad Diab que fue Miss Fotogén y mi universo sí me gusta mucho sí hasta el sol de hoy hasta el sol de hoy te gusta la sol ya y de este milenio de este milenio ajá porque la sol no es que seas vieja no sino que eres de los noventa no eres de los noventa sorbito 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 qué mala ay qué mala es que aquí a mi amiga no le gusta el chisme la parándula no a mí me gusta el chisme ya le digo a Betty a mí parándula no me pongas a hacer no a mí lo que no me gusta es meterme en problemas ajenos no me gusta eso no me gusta no agarra pito ajeno yo también te juro que yo tampoco yo todo lo que digo que lo que te voy a decir es de frente claro te vas y ya me olvido ni hablo de ti claro no me gusta a mí estar hablando ni cizaña ni dejando en el aire las cosas yo creo que cada persona sabe cómo manejar su vida y si escoge mal pues el problema es de esa persona al final de cuentas a menos que esto perjudique a un menor de edad es uno crea un campaña para ayudar a visualizar una problemática claro cuéntame de tu hija ay qué quiere que te cuente a quién se parece tiene una barba partida espectacular es de mi familia así los limones los limones yo digo que se parece a mí la gente dice que se parece a papá ya pero creo que se parece a mí tiene mis ojos ya con eso con eso me basta tiene el cabello de mi suegra porque es chorrona y nada las piernas de mi mami es una niña súper tranquila súper dulce súper amorosa de hecho antes de venir para acá ella se levantó conmigo me bañé y era mamá 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 ¿y por qué no la trajiste? porque es que mi novio no estaba listo ya yo le dije vamos y él mismo no es que me tengo que arreglar a él ah tu novio está acá ahora claro y él está con la bebé y él se ah salud por ese hombre que cuida a la bebé oye es un hombre buenísimo de hecho cuando yo estaba embarazada ajá él era súper atento y sabes que te dan dolores de espalda claro claro ya llegaba a la noche y yo estaba acabada pero acabada y él comenzó a ver videos en YouTube de cómo darle masaje a la embarazada ya para poder aliviar dolores de espalda las piernas y los pies y hasta qué edad estuviste con él físicamente sexualmente ya embarazada o sea ay Samar y la madre pero se puede hasta qué edad hasta qué hasta qué mes o sea hasta qué mes hasta qué mes eso él tiene que hablarlo con su médico pero en tu caso en tu caso ¿qué fue? hasta los 8 a Gaby ¿tú estás a los 8? ¡Gaby! ¡Gaby! ¡A la Gaby! Gaby Reynoso está acá por Relacionista Pública de Guavis y obviamente está acompañando a Vivi y siempre tienen un puestito aquí al frente y tú 8 meses 7 meses hasta los 9 o sea casi casi que te lo empujó el niño ¿cómo me lo va a empujar? ay no Mariela la clase de anatomía te voy a poner un corazón él fue el culpable de que no deja no deja luz normal capaz no la bebé venía con doble vuelta de cordón por eso no se podía claro yo intenté incluso inducieron el parto pero ella se le aceleró los latidos del corazón y no se pudo ¿y en dónde te diste la luz? ¿cómo? ¿dónde diste la luz? en portugueses que mi hija fuera a Manába ¡ah! ¡qué lindo! por supuesto somos chupamangos claro por supuesto eso no es negociable eso qué lindo yo tampoco siempre di luz en Bahía oye nena ¿y qué pasó ese día? ¿por qué fue tan complicado tu parto? ¿cilantrito? claro ¿cilantrito? ¿no es culantro? ¿cilantro cuando son las mataditas? claro si justo ayer con Jonathan hablaba de que aquí le dicen culantro culantro pero es diferente es cilantro oye ¿tú nunca has hecho drogas? no ¿ya? no he conocido personas ah sí todo el mundo capaz que aquí algunos han hecho drogas no sé ¿ya? pero sí conocí sobre todo el intercambio había dos chicos dentro de uno de Estados Unidos y uno de Canadá que fumaban bastante y yo no sabía que no era cigarro porque en Europa suelen crear los cigarros normales ¿no? pero después una amiga me dijo no es un cigarro normal es otro por eso huele diferente y yo ¿ya? ok ok o sea no me meto de si estoy en tu vida lo que tú quieras hacer como te dije cada uno es grande y elige porque cambio claro ¿nunca nadie te propuso? no sí obvio pero como me dijo mi papá una vez hay cosas que uno puede probar y nunca más volver entonces ¿para qué tomar al riesgo? está bien me parece genial muy bien ahora es algo que a ti te puede haber pasado muchas veces tú viniste de Guayaquil perdón de Puerto Viejo y fuiste host en un restaurante no sé te sabes toda mi vida ¿qué cosa? te sabes toda mi vida ¿ya? pero si tú mismo me lo contaste ay claro hace años obvio tú me lo contaste de hecho fui mesera primero antes de host ajá claro entonces tú me decías que para ti era un orgullo poder haberlo hecho y que tenías claro obvio eso fue incluso algo que mi papá me obligó a hacer ¿por qué? porque él me dijo te voy a quitar todo el dinero que te doy te doy hasta tal mes tienes hasta tal mes para encontrar un trabajo y valerte por ti misma no sí así fue y estando acá en Guayaquil aquí en Guayaquil que todo es lejos que la gasolina es para todo 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 ¿y cuándo tiempo llevaba viviendo acá? llevaba unos cuatro meses ¿y por qué te castigó así tu papá? no me castigó yo no creo nunca que eso es un castigo de hecho fue como el intercambio al principio pensé que era un castigo pero no sabía ni utilizar la lavadora ni poder tomar el bus que tenía que ir para ir al colegio pero tiene que ver pero papá tendría a estudiar a Guayaquil y que en principio te para claro pero uno también tiene que entender que es un proceso tienes que enseñarle a tu hijo quizás esa es mi visión también el poder del dinero y saber administrarlo pues como él me dijo tienes hasta tal mes entonces yo tenía que saber ok tengo que invertir en esto no puedo comer mucho esto organizarme qué sé yo y así vivo organizando y ya cuando fui mesera dije claro me dieron mi primer cheque y dije soy millonaria o sea un chica Donald Trump era nadie al lado mío claro y cuánto te van a pagar en contacto cuánto me van a pagar eso de ahí tenemos que hablarlo con Betty más que a Gabriela Díaz o menos ay no sé cuánto ganan a Gabriela tú sabes cuánto son días de sorbito saludos oye escúchame algo y bueno tu primer cheque ¿y dónde fuiste primero mesera? en la boca del lobo en Plaza Lago ah pero es niñadísimo sí pero igual sacrificado me tocaba quedarme hasta las 3 de la mañana sí hasta las 3 de la mañana era súper movido trabajaba 3 días primero como mesera porque era medio tiempo y luego como host sí era más seguido claro ahora cuando tú como host se presentabas claro adelante claro organizaba las mesas por favor ¿y los hombres? ya no sé pegaban sus tragos si eran un poco atrevidos sí sí pero nada uno siempre las personas van hasta no las deje que vayan qué linda chica que eres gracias porque realmente pues tú has sabido manejar tu belleza de una forma adecuada más que nada creo que mis padres siempre me dijeron que la belleza física se va y la esencia es lo que se recuerda y que también como te decía hay muchas veces que uno entra por un camino y no tiene retorno así entonces cuando ya comienzas a decidir y ves las consecuencias de tus actos creo que es importante pensar antes de actuar y saber ¿por qué lo hago? ¿vale la pena hacerlo? ¿qué me va a dar esto? claro y obviamente algo que también me inculcó mi papá y mi mamá es que no hay mejor satisfacción que comprarse las cosas uno ¿uno? claro ¿qué hiciste con ese primer cheque? lo guardé lo guardaste entonces no entiendo claro lo guardé pero estabas estudiando estabas estudiando estaba intentando algo claro pero es que yo me organicé eso era todo esto o sea yo dije con la última mesa de mi papá me voy a organizar para tantos días la voy a repartir así aprenda entonces el cheque era ponte creo que había sido trescientos y pico y dije ok voy a ganar voy a coger cien máximo si tengo alguna emergencia los otros doscientos los ahorro y las propinas y así fue no tenía mucho te cuento me acuerdo tanto de una reina de Guayaquil que una vez fue y me dieron una propina de veinte ¿ya? me creía estrella de Hollywood yo ¿y cuál reina de Guayaquil? ¿cuál fue? Romina ella no sabe acordar pero sí fue ella ella y dos amigos más de ella Romina tú le dices la mayor propina que ha recibido la mayor propina Virginia Virginia sí te lo juro ella creo que ni se acuerda pero era ella porque yo me acuerdo clarito y justo ayer era no sé si estaba entrando para el reina de Guayaquil o ya lo había dejado no me acuerdo si quieren que te recuerden tienes que dar buenas propinas no buenas acciones acciones desinteresadas es verdad es verdad ya bien está bien está niño el terapista oye pero tú te la pasaste en la pandemia de una manera diferente riquísimo sí sí riquísimo sí no voy a negarlo o sea fue una época difícil para el país con tu marido al lado claro ¿cómo que embarazamos Mariela? háganmelo cálmelo aquí rápido si yo no te digo que no es de él oye sino que me dice y tu marido al lado pero es que yo así es que quiero conocerlo lo hubieses traído que no quería no quería arreglarse rápido y no puedo hacer nada pero si él es lindo así en calzoncillo me la arreglarse me la arreglarse me la arreglarse me la arreglarse pero un hombre tan guapo claro claro imagínate que lo miren como dice Shakira cuando ve a Piqué ella dice que he hecho yo para merecer esto o sea porque debe pasar a Piqué pues uno no me venta Piqué bueno yo no sé qué he hecho pero qué has hecho obviamente buenas acciones ya claro obviamente cambiar y él y yo ahí nos damos a veces peleamos un poquito nos desentendemos pero el amor y la química es más importante más que nada el entendimiento entre nosotros la comunicación el saber que cada uno es diferente tiene su carácter su gusto su forma de crianza independiente del país desde el que vengas y habla español bien más o menos pero él y yo hablamos él y yo hablamos en portugués en portuñol en portuñola en portuñola en portuñola as veces oye Reina pero tu hija nació un día antes de la fiesta de portugués el 17 sí de octubre de octubre el 18 de hecho ya fue porque no yo no estaba soportando más ella iba a nacer antes pero mi suegra estaba llegando y se quedaba del avión hubo un problema ahí y obviamente mi enamoraba desesperado porque mi suegra quería estar en el parto entonces yo le dije a mi doctor ¿cómo puedo hacer para atrasar un poco el parto? él me dio un medicamento y como estaba en la semana 39 claro me dijo solo vamos a esperar tres días no puedes esperar más ya y ya no llegaba yo dije pues nada no aguanto más estaba hinchadota me dolía todo me ahogaba yo dije no pero era la niña afuera pero yo te quedé pánico también me puse a llorar en el camino cuando me estaban poniendo la anestesia todo y al final obviamente uno dice qué lindo no o sea esa conexión que tú sentías en la barriga ya está exteriorizada en una persona chiquitita oye yo no puedo creer todos los comentarios que tú en alguna entrevista dijiste que te hacían te echaste a perder la vida por salir embarazada y tú sabes que hay personas y hay personas yo siempre pienso que mis ángeles son más grandes pero sí hubieron comentarios muy pocos pero hubieron que decían que me había dañado la vida que me había dañado el cuerpo que me van a dejar de seguir y yo entre brome y me dijo uy no parece un aeropuerto avisando ya la salida del avión o sea solo dejes de seguir y ya eso es normal o sea si alguien no te gusta no entiendes el chiste ¿por qué aeropuerto? porque cuando el aeropuerto sale avisan que va saliendo que va a despegar y él me decía te voy a dejar de seguir porque te quedaste embarazada ya ok claro entonces después de eso lo entendí después 10 minutos después oye 10 minutos después no entendí el chiste de la Litchi pero en todo caso no te afectó ¿no? no es que no me afectó o sea me quedé así como que comentario tan fuera de lugar para una persona que estaba pasando por un proceso y una decisión propia y de ahí me dio una idea espectacular yo dije después de quedar embarazada no voy a volver a mi cuerpo anterior pero voy a tener un cuerpo que todas esas personas van a decir ¿qué? estuvo embarazada ¿por qué? porque una mamá cuando es mamá no quiere decir que no puede ser otra cosa más que eso y a mí no me gusta decir una mujer con etiquetas ya me gusta que vean ay eres mamá no puedes estar en bikini ay eres mamá o sea ya el cuerpo no lo puedes tener tú eres mamá y tú puedes ser presentadora modelo de tu casa lo que tú quieras salir en bikini cosas apretadas eso no te define como persona claro de acuerdo es una parte de tu vida pero no quiere decir que se te daña la vida de hecho yo siempre digo que el llegar al punto de ser mamá cambió mucho mi vida porque le dio una dirección yo estaba en un punto que decía ya viajé ya viví afuera ya trabajé afuera ya hice esto ya hice lo otro ya estaba así como que no ya hiciste todo no tenía inspiración en nada y en eso mi novio me decía ay yo quiero ser papá quiero ser papá quiero ser papá y le decía es que no sé no sé no sé intentamos no salgo embarazada y digo bueno pues tiene que ser una señal de Dios y ya cuando él ya llega aquí a Ecuador quedo embarazada y ahí sí dije lo vamos a mantener en secreto lo vamos a vivir nosotros y no me arrepiento lo haría de nuevo lo haría de nuevo no sé todas las noches vamos entonces a donde el corte comercial regresamos con más ese ceviche se está viendo delicioso es tipo coctel porque le ha puesto salsa de tomate sí un poquito de mostaza es mi estilo voy a amar este ceviche porque cuando tienes salsa de tomate todo cambia ya regresamos con más acá en cocinemos con la super Virginia Limonji que ahora va a ser parte de En Contacto que usted fue nuestra casi casi Miss Universo ya regresamos en el próximo capítulo uno tiene que pensar en si esa relación es tóxica para sus hijos porque vivir en ese ambiente de peleas es terrible cocinemos con Mariela fue presentado gracias al auspicio de Tramontina Matt Cormick Miraflores Oriental Industria Alimenticia Ultrabomb Pega con una sola gota Corporación Nacional de Electricidad Axenel EP Arinamankai más calidad y rendimiento y Grand Duval el brindis de las grandes y felices ocasiones